Hola, he vuelto Ella también Hola Que como va todo ¿Qué somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Eh? Sí, sí, preguntas filosóficas, preguntas de ciencia, preguntas que tienen respuesta, ¿eh? ¿De dónde venimos? Venimos del mono, teoría de la evolución de Darwin, venimos del Big Bang... ¿A dónde vamos? Pues yo ahora iré a por el pan, vosotros espero que vayáis después de ver el vídeo a medir el agua de los alimentos O como sociedad, ¿a dónde vamos? Pues vamos a la era de los datos ¿Y qué somos? Pues podemos decir, estadísticamente hablando, que somos significativamente agua Somos, somos agua Somos... menos mal que no me queda Gracias a la Fundación Aquae vamos a hablar del agua y es que es el principal componente del cuerpo humano Hay datos confusos sobre el tema Y si buscáis en las referencias favoritas de los científicos, la Wikipedia, pondrá que al nacer somos 75% de agua Y después ya, cuando somos mayores, 60% de agua O sea, que con el tiempo nos volvemos unos secos El 65% de ese agua se encuentra en el interior de las células Y el resto, pues está en la sangre y baña los tejidos Por ejemplo, los músculos son 60% de agua y 20% grasa Y después un 10% de cosas varias Así que ya sabes, ponte en forma Be water, my friend Entonces, ¿el agua nos define? ¿Podemos definir las cosas por la cantidad de agua que tienen? Bueno, es una medida Pero vamos a ver si es un buen medidor o no de lo que está pasando y sobre todo de lo que pasará ¿Por qué se pudren los alimentos? ¿Podemos establecer una medida de la duración de los alimentos en buen estado? Si una ecuación te ha elegido Que el agua es clave en la conservación de alimentos Esto lo sabía hasta mi abuela, su vecina y todas las civilizaciones antiguas Por eso la forma de conservación de alimentos más tradicional es el secado Cuando se inició su obligación ya se tenía un pequeño entendimiento Sobre cómo el agua afecta a los alimentos Y afecta a la duración de vida Y hoy en día la cantidad de agua es un parámetro fundamental Para el estudio de la tecnología de los alimentos Que el agua es vida, sí, sí, sí Pero es vida para nosotros y para los hongos, para las bacterias Vamos, que la vida microbiana se abre camino en el agua La cantidad de agua está muy bien Pero con el tiempo ha emergido un nuevo medidor Sobre cómo el agua impacta en la calidad y la inocuidad de los alimentos La actividad del agua Ahora sabemos que la cantidad de agua es menos relevante Que el comportamiento específico del agua La cantidad de agua y la actividad del agua Se relacionan de forma no lineal con esta curva que veis Que se llama isoterma de exorción de la humedad Ahora tenemos un parámetro más moderno Más directamente relacionado con la duración del alimento El parámetro más importante para la inocuidad alimentaria Es la actividad del agua Que se define así Es la presión de vapor parcial del agua en una sustancia Dividida por la presión de vapor parcial del agua pura Por esta definición el agua destilada pura Tiene una actividad del agua igual a 1 Para entender esto completamente tenemos que reconocer Que gran parte del agua de los alimentos estará unida A iones, a superficies de grandes moléculas O a estructuras celulares A este agua se le llama agua no libre Porque no es libre para soportar el crecimiento microbiano O participar y apoyar en reacciones químicas y enzimáticas O procesos de deterioro Generalmente podemos definir la actividad del agua Como un indicador de la cantidad de agua libre en un alimento A más actividad del agua, a más AU Más procesos químicos se producen en el alimento Así que uno de los efectos que produce reducir el AU Es reducir los procesos químicos del alimento Y reducir la velocidad de las reacciones La excepción es la oxidación de las grasas Como podéis ver en la gráfica La mayoría de las enzimas están inactivadas a un AU menor que 0,85 Y a menos de 0,75 se inhibe el crecimiento bacteriano Pero pueden crecer algunas levaduras y mos A menos de 0,6 todo el crecimiento se inhibe En términos de nutrientes la AU reducida reduce también la pérdida de vitaminas C, E y B1 La reducción de la actividad del agua en un producto alimenticio Se puede lograr mediante varios métodos Y muchos lo sabían ya nuestros abuelos Por ejemplo la reducción parcial del agua, el secado O también la adición de otras sustancias como la sal y el azúcar Por eso se le llaman conservantes Y ahora viene la parte mala, no todo va a ser aquí color de rosa Para medir la actividad del agua se necesitan aparatos especiales Como un higrómetro de filamento, eléctrico O el más común de todos, el del punto de rocío Sí, el rocío, el de las mañanas Y con esto podemos medir la duración de un alimento Y es que un estudio de Mann, Jones, Adrian de la editorial Springer Publicó una relación entre los días de duración de un alimento en buen estado Y la actividad del agua de ese alimento Todo esto a 21 grados centígrados La estimación del número de días sin proliferación microbiana Que sería un poco la fecha de caducidad Viene dada por esta fórmula tan bonita, mira El estimador sería aproximadamente 10 potencia 7,91 Y ahora a eso le restas 8,1 por la actividad del agua Lo que notaría según esta tabla Que el agua, la leche, el zumo, la carne fresca Tendrían cerca de un día de duración en buen estado A temperatura ambiente La carne curada como el salami Tendría entre 7 y 10 días de duración Y soluciones con sal tendrían hasta 70 días Los cereales un año y tres meses Y los frutos secos y la miel Que siempre se dice que son eternos Pues tendrían unos tres años O sea, todo esto sería lo que hay en la despensa de una abuela Por si a caso viene una guerra Y arrastra con todo Esto es simplemente una medición en ciertas condiciones No me seáis simplistas, eh Que aquí intervienen otros muchos factores Como la temperatura, el pH Así que no vengáis aquí todos haters de la alimentación A mí no me funciona Esto en casa no lo probéis Ya sabemos por qué se pulen los alimentos Por el agua Y cómo medir la duración de los alimentos A través de la actividad del agua Porque ¿qué somos? Somos agua Como este pueblo Bueno, más bien actividad de agua Como un río Como un mar ¡Qué bonito!